¡Gracias! ¡Gracias! Con la obra del Padre Humo. En tres cosas, tres cosas en las que nos vamos a trabajar. En primer lugar, capacitación en cursos de comercio exterior. Ustedes han estado exportando productos con mucho valor agregado, pero podemos mejorar todavía los planes de negocio, las famosas 4P, que son el producto, el precio, la plaza y la promoción. Para vender, tenemos que estar seguros del mercado al que apuntamos. El segundo punto que quería comprometernos a ustedes a que utilicen los servicios de Mincetur es el tema de la ruta exportadora. Nosotros tenemos preparado un plan que mira el estado del avance de cada una de las empresas, de los microempresarios y de los artesanos del Perú. Porque no todos tienen las mismas necesidades. Hay un programa para cada nivel de desarrollo. Y la tercera es que quiero comprometerlos a participar en el Perú Gift Show. Esto va a ser en abril del próximo año. Pero como abril está a la vuelta de la esquina, tenemos que prepararnos desde el día de hoy. Y no he venido sola, he venido con Madeleine. Ahí está Madeleine. Si puede subir, por favor. Madeleine es la directora nacional de artesanía. Madeleine es la persona que nos va a ayudar. Con ello, quiero sellar mi compromiso y Madeleine ha venido dos días antes para conocerlos, para conocer la obra que ustedes hacen y ponernos a su servicio. Yo les prometo que no es la primera ni la última vez que vengo a Yanama, solo si me invitan. Gracias.